La Asociación de Mujeres Empresarias de Fuenlabrada ha celebrado sus 15 años con un encuentro en el que personalidades del comercio madrileño han ofrecido una serie de conferencias bajo el título de las mujeres empresarias ante la crisis. Ante este epígrafe, la consejera de Empleo y Mujer, Paloma Drados, que se ha encargado de clausurar el acto, ha destacado algunas facilidades que ha ofrecido la Comunidad de Madrid a los empresarios, como rebajas fiscales, moratorias en el pago de impuestos o el reembolso por iniciativas empresariales. Además ha recordado la labor de Aval Madrid que, enfocada hacia las mujeres, ha gestionado durante el año pasado 150 proyectos de emprendedoras con una inversión de 5 millones de euros. Concretamente y con respecto a las mujeres, el año pasado se han apoyado 150 proyectos que han supuesto una inversión de más de 5 millones de euros. Por tanto, en la Comunidad de Madrid estamos convencidos que el empleo y la riqueza la crean los empresarios. Nosotros tenemos que crear las condiciones para que estas empresas puedan desarrollarse y crecer y aportar así ese crecimiento, ese desarrollo, tanto económico como social. Además, Drados ha recordado que con este mismo fin el Gobierno regional ha creado nueve convenios con distintas entidades financieras, poniendo a disposición de los emprendedores madrileños 22.000 millones de euros. A nivel municipal, la labor del Ayuntamiento para facilitar la implantación de nuevas empresas que puedan generar empleo ha estado representada por el alcalde de la ciudad, Manuel Robles, y la concejana en la materia, Raquel López. Robles ha anunciado que llevará en su programa electoral la creación de 2.500 metros cuadrados para la implantación de pymes con rebajas en el alquiler en el edificio de los notarios de la Plaza de la Constitución. En el propio edificio que conoce todo el mundo como los notarios, donde el Ayuntamiento dispone de 2.500 metros, que va a hacer una inversión importante para poner en marcha oficinas para nuevos emprendedores de la ciudad con alquileres bajos para que puedan facilitar la mejora de nuevas empresas y nueva economía en la ciudad. Además, el regidor ha adelantado la próxima implantación de un plan fico local por el que el Ayuntamiento ofrecerá una inversión para remodelar las galerías y los pequeños comercios de la ciudad. Por su parte, la concejana de Empleo ha recordado a los emprendedores fonlabreños que tienen a su disposición un servicio municipal de atención a personas emprendedoras, que solo entre 2006 y 2009 atendió más de 1.100 casos, de los cuales el 51% acabaron prosperando hasta convertirse en una empresa como tal. ¡Suscríbete al canal!